Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington, a tres cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud lo pueden escuchar. Les doy las gracias a los invitados hoy. En primer lugar, el investigador del Keito Institute, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido como siempre a esta mesa. Buenos días. José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex. Bienvenidos también. Gracias. Y Muni Yenzan, analista política de Club de Prensa, bienvenido a esta casa. Gracias. Y el primer asunto, Juan Carlos, tiene que ver con la Argentina, porque desde el mes de enero del año 2015 se viene investigando la muerte de Alberto Nisman. Alberto Nisman era un fiscal de ese país, de la Argentina, que estaba a su vez haciendo averiguaciones sobre el atentado de la AMIA. Este fue un atentado contra la Asociación Mutual Argentino-Israelita, que tuvo lugar el 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas, porque estalló un vehículo al frente con varios kilos de explosivos. ¿Qué ocurre? Se les echó la culpa en un momento dado, se sindicó a algunos agentes iraníes de haber causado ese atentado, de estar detrás del atentado. Y poco después se llegó a un acuerdo entre el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los iraníes, aparentemente para que no fueran inculpados los iraníes por la justicia argentina, a cambio de algunos acuerdos que tenían que ver con el petróleo. Bueno, vino la investigación y el señor Nisman estaba a punto de dar algunos testimonios que podían llegar a incriminar, no solamente a Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, sino a su canciller y a personas del entorno de la señora Fernández de Kirchner. Ella dejó el poder tras las elecciones pasadas, que fueron ganadas a finales del año 2015 por Mauricio Macri, el candidato que ella tenía fue derrotado, el candidato kirchnerista fue derrotado. Bueno, tras la muerte de Nisman, la presidenta sugirió que esto podía haber sido un suicidio, hubo varias versiones de que esto era un suicidio y la investigación estaba más bien opaca en los últimos meses. Pero ahora resulta que en las últimas horas habló en la Argentina Antonio Stiuso, un hombre que por tres décadas ha sido como el espía más famoso de la Argentina, ha manejado los servicios secretos argentinos y está incriminado, está acusado de algunos delitos el señor Stiuso. El señor Stiuso ha dicho, según ha conocido toda la Argentina, que detrás de la muerte de Alberto Nisman está Cristina Fernández de Kirchner, gente como Carlos Zanini, quien fuera secretario legal de la presidencia de la señora Kirchner, y por supuesto ha dicho que esto no se trata de un suicidio, sino que, como dicen los argentinos, lo suicidaron. ¿Qué cree usted que puede ocurrir con este testimonio de Stiuso? ¿Qué tanta validez puede tener? ¿Qué implicaciones puede producir? Sí, bueno, nosotros habíamos comentado en este programa anteriormente que probablemente nunca íbamos a conocer las circunstancias verdaderas detrás de la muerte de Nisman, del fiscal Nisman. Sin embargo, esto viene a traer a la luz lo que mucha gente especulaba, ¿verdad? ¿Cuál era el grado de conocimiento, de participación de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta muerte? Mucha gente con la que yo he hablado, incluso gente que no es para nada amiga o simpatizante de la expresidenta argentina, pensaba de que ella no tuvo ningún tipo de involucramiento personal. Probablemente hubo gente alrededor, en sus círculos cercanos, que sí ordenaron el asesinato, o que sí tuvieron una participación directa, pero que la presidenta en sí no. No, sin embargo, esto viene a poner la lupa encima de ella, ¿verdad? Claramente, este uso dice, la presidenta tuvo una participación directa en la muerte de Nisman, y no solo eso, sino que revela que hubo un montón de muertes alrededor, o no sé, varias muertes de espías también argentinos durante los meses anteriores a la de Nisman por una guerra que se desató entre los servicios secretos argentinos a raíz de este acuerdo con Irán. Bueno, no sabemos, yo creo que todavía es muy difícil que algún día vamos a saber las circunstancias exactas detrás de la muerte de Nisman. Claramente, inculpa un poco a la presidenta argentina el hecho de la actuación de ella inmediatamente después del asesinato de Nisman, salir a decir casi que al día siguiente que se había tratado de un suicidio, no referirse a la muerte de Nisman en varias cadenas televisivas que dio, o sea, ella actuó de una manera que genera sospechas, ciertamente. Ahora bien, los defensores de la presidenta argentina dicen, esto es una locura, este tipo es un tipo que tiene un pasado muy cuestionable, no es creíble, y aparte de eso, sí, es Tiuso, y aparte de eso, ¿en qué beneficiaba a la presidenta argentina que Nisman muriera? Más bien, la terminó perjudicando, o sea, y de verdad, vimos que cayó en las encuestas de una manera significativa después de la muerte de Nisman y todo el escándalo que hubo alrededor de este. Así que la pregunta al final será, ¿beneficiaba o no beneficiaba a Cristina el hecho de que Nisman muriera? ¿Beneficiaba, perjudicaba muy más a la presidenta si se hubieran dado estas revelaciones de su trato con Irán o el impacto que tuvo la muerte de Nisman? En fin, yo creo que lamentablemente para los que nos gustaría y para los argentinos principalmente y que les gustaría saber cómo, qué hubo, la verdad sobre este asesinato, yo creo que los detalles no van a salir, por lo menos prontamente. Buena y ya, señor. Esto es relevante, es importante porque es la primera vez que un oficial implica a la presidencia y no solamente eso, sino que dice abiertamente que se trató de un homicidio, la muerte... O sea, un funcionario. Sí, bueno, que un juez. Implica a la presidenta y dice que esto fue un homicidio, esto no se había dicho, digamos, oficialmente en ningún momento del año entero que duró del juicio. No creo, sin embargo, que estos nuevos hallazgos lleguen más cerca a encontrar qué fue lo que pasó exactamente con Nisman. Esto hace parte también de una promesa de campaña que hizo Mauricio Macri de abrir el caso, de reabrir el caso y volverlo a investigar. Y hace parte también de un intento que está haciendo Macri de recomponer políticamente a Argentina después de los 12 años del kirchnerismo. Pero yo creo que el hecho de que tan rápido hayan salido unas declaraciones tan contundentes por parte de un testigo que también está cuestionado puede interpretarse también como hacer política con la justicia. Y la costumbre también que se ha visto en otros países de la región de investigar e inmediatamente se llega al poder a sus antecesores le resta validez a este caso. Y pienso que quizás para los argentinos sería más sano que hubiera una investigación independiente sobre este caso si se quisiera reabrir y que lo hicieran unos terceros que no tuvieran ningún tipo de implicación política. Bueno, en este caso yo creo que hay que ser muy cuidadosos con la naturaleza de los comentarios y las circunstancias de los comentarios. Número uno, estas declaraciones de Estiuso no las tenemos de manera directa sino a través de uno de los abogados de las hijas de Nisman que obviamente sabemos cuál es la posición que mantienen en este caso. Además, de todo lo que se ha dicho alrededor de estas implicaciones no se dijo ni que hubo una participación de la presidenta ni que estuvo implicada la presidenta. Textualmente dijo, entre los interesados en la eventual muerte de Nisman estarían la presidenta y Carlos Anín y Aníbal Fernández los que ya han sido mencionados y hay muchas especulaciones. Entonces, no se trata... Podría estar interesada la presidenta en la muerte de Nisman No hablo de una participación. No es cosa de poca monta, pero tampoco es cosa de poca monta. Pero como tal, en términos estrictamente judiciales no representa ningún elemento de prueba hasta donde sabemos por la participación que tuvo ahí no ofreció ninguna evidencia circunstancial, testimonial no está el cuerpo del delito, la pistola humedante como dicen en Estados Unidos que permita en efecto conectar a la presidenta o a algunos colaboradores con la muerte simplemente es una especulación. El problema es que cuando tienes una especulación y es mi punto número dos todo depende de la credibilidad del testigo. Pasa mucho lo que ocurre en los Estados Unidos. Uno de los aspectos más controvertidos del sistema de justicia criminal de Estados Unidos es que las personas que aparecen en los testimonios y en los juicios son personas a las que se les ofrece todo tipo de prebendas, negociación de cargos, reducción de la sentencia, dinero, anonimato, etc. Hay un interés en ellos en aparentemente mostrar que tienen conocimiento. En este caso, esta persona no tiene, creo yo, por lo que sabemos de lo que se ha publicado una credibilidad a prueba de fuego tuvo problemas con la presidenta cuando empezó a investigar esta versión de iraní ha sido investigado por enriquecimiento ilícito, etc. cuando era agente de los servicios de inteligencia entonces creo que hay todavía demasiados elementos un río demasiado revuelto para suponer que estas declaraciones vienen ahora sí a confirmar lo que todo mundo estaba especulando y todo mundo estaba sospechando porque evidentemente en términos estrictamente legales y de procedimiento no creo que pase en la prueba de la CIA. Otro asunto sobre la Argentina Juan Carlos, muy rápidamente para una respuesta breve había un pleito entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los llamados fondos buitre en Nueva York ¿qué fue lo que ocurrió? Argentina entró en una suspensión de pagos gigantesca a principios de la década del año 2000 y luego en el año 2005 y en el 2010 hubo algunos arreglos con los acreedores el gobierno argentino llevó unos arreglos con los acreedores por supuesto los acreedores accedieron a que se les pagara un porcentaje mucho mayor de la deuda que tenían ese fue el arreglo pero hubo unos fondos a los que se llaman fondos buitres que compraron un porcentaje muy pequeño del total de la deuda argentina alrededor del 7% y ellos no aceptaron que les pagaran menos entonces estos fondos demandaron ante un juez en Nueva York el juez Tomás Griesa demandaron al gobierno argentino y el juez Tomás Griesa dictó unas medidas cautelares básicamente estas medidas lo que decían es si el gobierno argentino no les paga la totalidad de la deuda a los fondos buitres que es pequeña no puede seguir haciendo los pagos a los demás acreedores al noventa y tantos por ciento de acreedores con los cuales si se había llegado a un acuerdo y estaba por supuesto todo completamente bloqueado llegó el gobierno de Mauricio Macri el lunes de esta semana se anunció un acuerdo y ayer ya en las últimas horas el señor Griesa levantó las medidas cautelares con lo cual Argentina puede volver a entrar al mercado financiero internacional sin ningún tipo de problema y sobre todo lo que puede hacer en estricto rigor es pagar las deudas sin ningún inconveniente aquí no se ha bloqueado de aquí en adelante ya nada ¿qué consecuencias tendrá esto? una victoria temporal para Argentina recordemos de que Griesa está tomando esta decisión no tanto porque Argentina ya va a empezar a pagarle a estos fondos buitres puesto que se necesitan pasar un par de leyes en el Congreso de Argentina recordemos que el Senado argentino está controlado por la oposición no es controlado por el kirchnerismo así que no hay certeza de que todas estas leyes vayan a poder pasar sin embargo Griesa está dando a reconocer de que ha habido un cambio de voluntad por parte del gobierno argentino del nuevo gobierno argentino a negociar y hay un acuerdo y por lo tanto está levantando estas medidas cautelares de tal forma que Argentina pueda pagarle a los otros acreedores que habían negociado en el 2005 y en el 2010 mientras resuelve mientras pasa esta legislación para poder pagarle a los llamados fondos buitres así que es una gran victoria temporal para el gobierno de Mauricio Macri todo depende del Congreso ya regresamos a Club de Prensa volvemos a Club de Prensa en el CN24 unida y noticias de la campaña electoral aquí en Estados Unidos los comicios son el 8 de noviembre y estamos en el proceso de elecciones primarias este martes se llevó a cabo lo que justamente se llama el super martes y salieron en las votaciones de las elecciones primarias que tuvieron lugar en 12 de los 50 estados resultaron victoriosos Donald Trump un precandidato republicano y de los precandidatos demócratas Hillary Clinton cada uno de ellos obtuvo victorias en 7 de esos dos estados según las encuestas Hillary Clinton y según los cálculos tiene un 90% de posibilidades de ser candidata demócrata a mediados de año en julio y el señor Donald Trump tiene un 75% de posibilidades lo menciona hoy el diario The Washington Post ¿qué han pasado en las últimas horas? uno, Ben Carson neurocirujano republicano de 64 años se retiró de la carrera dice que no ve futuro en su candidatura con lo cual quedan 4 precandidatos republicanos Donald Trump Marco Rubio senador cubanoamericano de la Florida Ted Cruz senador de Texas y el señor John Kasich el gobernador de Ohio en los demócratas siguen Hillary Clinton y el señor Bernie Sanders senador por Vermont esta noche hay debate de la Fox de los precandidatos republicanos debate decisivo y el establecimiento sigue tratando de frenar al señor Donald Trump ahora en pocos minutos hablará Mitt Romney quien fuera candidato presidencial en las elecciones pasadas derrotado por Barack Obama que resultó reelegido que va a decir que el señor Trump piensa que los estadounidenses son unos imbéciles para usar una palabra un poco más fuerte que esa y fuera de todo de todo lo anterior han aumentado en un 350% las búsquedas en Google de los estadounidenses de cómo mudarse al Canadá todo ello en caso de que el señor Trump gane ¿qué puede pasar en las próximas horas? varios temas me llaman la atención primero que ahora Mitt Romney que tiene dos candidaturas fallidas presidenciales a sus espaldas ahora es el patriarca del partido republicano y es la voz cantante del partido eso me parece llamativo y un poco patético de que no haya otra figura dentro del partido republicano para hacer la voz cantante de los votantes lo segundo es que los republicanos en este momento dicen que están buscando el alma recuperar el alma de su partido recuperar la identidad del partido republicano cuando fueron ellos mismos los que crearon el monstruo en que están metidos fueron ellos mismos en que se convirtieron con el pasar de los años en el partido de los blancos ricos asustados machistas y ya después cuando el monstruo se les creció les apareció una persona de afuera a tratar de representar y canalizar ese votante que tanto tiempo han cultivado están asustados yo no creo que los republicanos estén peleando por el alma del partido están peleando por el pedazo del pastel porque el que está punteando en las encuestas es una persona de afuera que tiene su propio equipo que tiene su propio dinero y no les va a repartir pastel a los republicanos que hoy en día pertenecen al establishment porque es muy difícil creer que los republicanos están defendiendo la moderación con candidatos como Marco Rubio o como Ted Cruz entonces yo creo que todo este ruido que han hecho a partir del triunfo contundente en Super Tuesday en el Super Martes de Donald Trump no es más que un intento grande por reclamar el poder Pepe lo que estamos viendo obviamente es un apanicamiento de los republicanos creo que si no están luchando por el alma del partido están luchando por la supervivencia del partido como una institución auténticamente nacional evidentemente lo que ha ocurrido con el fenómeno Trump Frankenstrump o como le podamos llamar es el hecho de que evidentemente ha atraído a las filas del partido a republicanos que antes no salían y no participaban es impresionante saber que los votantes primarios en Carolina del Sur se duplicaron de casi 400 mil en el último ciclo electoral a casi 800 mil ¿qué quiere decir primarios? en las elecciones internas de los partidos esto es sin precedentes y si lo comparas con el caso de los demócratas la situación es exactamente a la inversa hay menos demócratas que están participando en este proceso electoral a pesar de toda la lógica de que el fenómeno Trump iba a hacer que la gente se espantara y saliera a votar puede que todavía sea verdad y que en la elección general la gente diga oh sí ahora sí va en serio ahora sí vamos a salir puede que sea el caso pero en este momento el partido republicano con esta lógica de Trump que no es inclusivista como él dice sino por el contrario es exclusivista donde ha dejado fuera de su lógica a todas las minorías a los hispanos a las religiones fuera de lo común fuera de la corriente principal a muchas personas que tienen impedimentos a las mujeres etcétera eso garantiza en el corto y mediano plazo que el partido republicano no va a tener ninguna posibilidad de llegar a la presidencia las encuestas recientes muestran que si llegara la dupla Clinton Trump a la elección general evidentemente Clinton ganaría y no me extrañaría saber que fue precisamente porque el voto abrumador de las minorías especialmente la afroamericana y la hispana va a enterrar cualquier posibilidad de que Trump gane entonces más allá de la lógica de por qué lo están haciendo los republicanos creo que tienen razón en lanzar aunque sea una patada de ahogado que además me parece absolutamente legítimo aunque Trump perdió las elecciones presidenciales dos veces en la última elección si mal lo recuerdo ganó casi 50 millones de votos y fue la demografía la que lo acabó Romy Romy perdón fue la demografía la que lo acabó porque precisamente del voto latino no obtuvo más del 20% el señor Trump va dirigido exactamente al mismo destino yo veo ahí con preocupación un fenómeno que vos acabas de señalar Hillary Clinton no despierta pasión dentro de su base electoral y estamos viendo más bien una baja participación dentro del partido demócrata mientras que Trump está llevando las urnas a gente que tenía muchos años de no participar en política entonces si eso se combina y Bernie Sanders ha venido señalando una y otra vez los demócratas pierden la elección general cuando hay poca participación si eso se combina una candidata que no lleva a su gente o no despierta pasiones y un candidato que si despierta pasiones dentro de su base puede ser que tengamos una sorpresa especialmente el hecho de que Trump está llegándole no solo a republicanos le está llegando también a demócratas al working class demócrat ¿verdad? el demócrata clase trabajadora blanca eso podría ser una diferencia en estados como Ohio podría ser una diferencia en estados como Pensilvania que son estados que terminan definiendo el voto electoral en Estados Unidos así que hay que verlo con cuidado no podemos simplemente decir Hillary ganaría porque los hispanos van a votar por Hillary bueno los hispanos también tienen una larga historia que cuando ellos sienten que un candidato no lo representa bien se quedan en sus casas no es que van a votar por el candidato que los aliena aquí para referirme al tema de esta guerra civil republicana les agarró tarde como dice muy bien Pepe patada de hogao pudieron haber hecho esto hace mucho de hecho vienen unas declaraciones en el Washington Post de Alex Castellanos que es un estratega republicano de origen hispano él hace dos meses salió en Meet the Press en el periodo de la NBC diciendo que él había empezado a llamar a donantes republicanos pidiéndoles que por favor pusieran plata para una campaña contra Trump y que nadie le quiso atender el teléfono mucho dentro de los círculos republicanos había un temor de alienar a Trump porque alienaba a este sector a todo este votante nuevo que está llegando a la fila del partido bueno ahora les pasó lo que les pasó al partido laborista en el Reino Unido de Corbyn por no alienar al montón de gente un joven que llegó a apoyar a Corbyn terminaron con un líder que es totalmente inegible probablemente en una elección general es un tema es un tema muy complicado para los republicanos porque aparte de eso la alternativa para Donald Trump en este momento es Ted Cruz pues es el que está segundo en el número de delegados es el que más ha ganado desde Estados primarios después de Trump que es todavía más antítesis del establecimiento republicano que el mismo Trump ya regresamos a Club de Prensa volvemos a Club de Prensa en NTN24 Juan Carlos la compañía inglesa Henley Partners ha publicado con asesoría de la IATA que agrupa a todas las aerolíneas en el mundo un listado sobre los pasaportes que más puertas abren en otros países la gente que necesita menos visados para ir a otra parte y es el último la última estadística y aquí esto hay que ponerse gafas porque las letras son pequeñas miren los pasaportes latinoamericanos el mejor el chileno el pasaporte chileno permite entrar a 155 países el segundo el argentino que permite entrar a 152 el tercero el pasaporte mexicano que es el número 28 en la lista mundial los mexicanos pueden entrar a 139 países sin visa los costarricenses como usted pueden entrar a 131 países están en el puesto 33 los colombianos ha mejorado bastante el pasaporte colombiano está en el puesto 50 subió 24 puestos ahora pueden entrar a 103 países se siente cómoda así entrando solo a 131 países me gustaría mucho más me gustaría mucho más yo creo que es importante por ejemplo que este ranking sirva de incentivo para que entre nosotros los países latinoamericanos eliminemos muchas visas me llama la atención que todavía entre países latinoamericanos necesitemos una visa por lo menos los costarricenses hasta hace poco necesitamos visa para ir a Perú ya lo eliminamos pero los dominicanos necesitan visa para ir a muchos países de América Latina los colombianos todavía necesitan visa para ir a Costa Rica y me parece un absurdo que entre nosotros mismos nos pongamos esas trabas 139 países puede visitar no está mal muchos más de los que voy a poder visitar o tendría dinero para poder ir pero me gustaría por ejemplo que se levantaran las restricciones finalmente del visado para Canadá somos socios en el tratado de comercio de América del Norte se cambió hace algunos años con el gobierno conservador de Stephen Harper y el gobierno nuevo de Trudeau prometió que lo va a hacer colombianos los colombianos pueden entrar a 103 países 103 países realmente está mal parado los colombianos en esta lista está por encima está Honduras Venezuela bueno mejorado pero de todas maneras esta lista es una libreta de calificaciones para las cancillerías de esos países mejorado porque antes los colombianos no nos dejaban entrar casi que ni siquiera a Colombia que eso ya era un milagro pero ha mejorado ostensiblemente gracias a los tres a ustedes los espero mañana en Club de Prensa